Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos, soy Antonio Muñoz. ¿Cuántas veces te has tenido que morder la lengua a lo largo de tu vida? ¿Te has parado a pensar alguna vez cuántas veces has optado por callarte, no fuera a ser que aquellos con los que estabas, pues no les fuera a gustar mucho lo que ibas a decir? Sí, estamos hablando de una situación muy común que todos hemos vivido alguna vez. Estamos hablando de esas situaciones en las cuales uno opta por callar, opta por el silencio, no vaya a ser que sea objeto de descrédito, sea ignorado o sea ridiculizado por aquellos que a uno le rodean en un momento dado y mayoritariamente opinan justamente lo contrario de lo que opina uno. Sí, hoy voy a hablaros de lo que se conoce desde el año 1977 con la teoría de Elizabeth Noel Newman, la llamada espiral del silencio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la espiral del silencio? Pues estamos hablando de aquellas situaciones efectivamente en las que en la sociedad uno termina por adaptarse a lo que mayoritariamente se piensa, se dice, se siente o se determina sencillamente porque alguien ha decidido que eso es lo mayoritariamente aceptado o correcto. Es muy difícil, es muy difícil nadar contra corriente. Es muy complicado saber que estás yendo en contra de la mayoría, aun cuando tu pensamiento o tu idea tú creas honestamente que es la correcta o la mejor. Y sin embargo, te veas en la tesitura de tener que no decir nada. O existe la otra opción, decirlo. Enfrentarte a la mayoría, enfrentarte a lo predominante, enfrentarte o, mejor dicho, oponerte a aquello mayoritariamente aceptado como válido. En ese caso, amigo, amiga, te habrás convertido en un disidente. Te habrás convertido en una especie de patito feo para el grupo o la sociedad. Te habrás convertido en una especie de una rara avis, en un elemento incluso hasta peligroso, entre comillas, para ciertos estamentos o sectores. Pero eso sí, seguirás siendo tú, seguirás teniendo tu opinión, seguirás siendo libre. Pero claro, el precio de la libertad muchas veces es la soledad, es el arrinconamiento, es el desprecio y eso es un precio muy alto que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Estoy seguro que muchos de los que estáis escuchando este vídeo habéis vivido experiencias parecidas, porque incluso algunos de vosotros os conozco y me las habéis contado. Me siento solo, me siento arrinconado, me siento extraño, nadie me comprende, no puedo hablar con nadie de los temas que a mí me interesan, me miran como si estuviera chiflado, como si estuviera paranoico. No sé si te identificas con alguna de estas situaciones, si la has vivido alguna vez, pero yo voy a decirte una cosa, si has vivido esto alguna vez, enhorabuena. Enhorabuena, porque eres de las personas que siguen teniendo criterio propio y que, en un mundo como en el que estamos, pues tienen mucho, muchísimo valor. Decía el gran escritor norteamericano Mark Twain que cuando te encuentres en una situación en la cual estés de acuerdo con lo que piensa la mayoría que te rodea, Párate, tómate una pausa y reflexiona profundamente porque algo, algo no estás haciendo bien. Mirad, es muy difícil nadar contra corriente, como decía antes. Es complicado. Todo esto que os estoy contando lo podemos vivir en todos los estamentos, en todos los segmentos y en todas las esferas y en todas las sociedades. Entonces, existe un miedo tremendo, atroz, yo diría, a verse discriminado o apartado por el grupo, por la comunidad o en la que uno vive o de la que uno forma parte. Tremendo. Hasta tal punto que muchas veces, incluso se termina, digamos, de alguna manera, incluso se termina, ¿cómo diría yo?, dejando a un lado lo que uno cree realmente porque prefiere seguir siendo miembro de ese grupo o colectividad a ser alguien a quien ese grupo o colectividad le señale como el dedo, como un intruso, un raro o simplemente un pirado. Mirad, en los tiempos que corremos, cada vez resulta más difícil decir la verdad de cada uno. La verdad tiene muchas aristas. ¿Quién tiene la verdad? La verdad no la tiene nadie. Todos tienen una parte de ella. Nadie la posee en su conjunto. Pero es difícil, es muy difícil atreverse a ser uno mismo, sobre todo cuando estás rodeado por esa abrumadora mayoría de gente que te dice que lo predominante es lo correcto, que lo mayoritariamente aceptado es lo que es y que todo lo demás, todo lo que se salga de ahí, no tiene cabida. Y menos en un mundo como en el que estamos viviendo. Pero, afortunadamente, el círculo de disidentes cada día es mayor. Mirad, decía Winston Churchill una frase que para mí es una de las más bonitas que yo guardo y tengo muchas. Decía que la cometa se eleva siempre en contra del viento, nunca a su favor. Vosotros que seguís este canal y otros muchos que siguen otros canales parecidos a este, sois cometas porque os alzáis en contra del viento, porque no estáis conformes con lo que hay y, sobre todo, no admitís tener que seguir callando aquello en lo que creéis o aquello en lo que sentís. Simplemente porque alguien, que se llaman medios de comunicación sociales, se hayan encargado de crear lo que se conoce como el clima de opinión. Es decir, aquella tendencia social en la cual, si no te sumerges en la misma y viajas en la misma dirección que esa tendencia, entonces serás objeto de rechazo. ¿Estás dispuesto a ser rechazado por el grupo o la colectividad en la que vives? Es posible. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de estar solo o sola porque el mundo, el pequeño mundo en el que te mueves, no es capaz ni es receptivo ni a tu forma de pensar ni a tu forma de sentir? ¿Estás capacitado o te sientes con la suficiente fuerza para asumir eso? Aquí no se pide que nadie sea un héroe, ni un mártir ni nada parecido. Para nada. Pero cada uno tiene su propia conciencia y cada uno tiene que saber por dónde dirigirse y hacia dónde ir. Se trata de una espiral, la espiral del silencio. Una espiral que crece a medida que la mayoría tiene más fuerza y más potencia. Pero no nos confundamos ni nos equivoquemos. El que una opinión sea mayoritariamente predominante no quiere decir que sea la correcta. Para nada. Para nada. Por lo tanto, seamos conscientes de esto y no tengamos vergüenza a manifestar lo que pensamos y lo que somos. Aunque a veces el precio sea muy alto. Y si no queremos hacerlo, también estaremos en nuestro divino derecho. Porque hay una frase muy hermosa, no recuerdo su autor, que dice que siempre es mejor guardar silencio si lo que tienes que decir no es mejor que el propio silencio. Amigos, gracias por estar aquí. Vosotros sois de esta órbita. Estáis en esta vereda. Estamos en esta senda y estamos en este viaje. Y yo estoy encantado de compartirlo con vosotros. Concluyo con un epitafio espartano. La suerte siempre acompaña a los valientes. Adelante, amigos. Si queréis compartir el vídeo, lo podéis hacer. Si queréis suscribiros al canal, podéis hacerlo al mismo tiempo. Y sin más, ya está muy pronto. Os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Gracias. 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 Gracias.